Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Señores, hoy yo quiero hablar acerca de la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Nacional de los Maestros, COPNAMA, y para que ustedes entiendan qué ha pasado, porque notamos de que nadie, de los que fueron, han informado de manera oficial todo lo que está ocurriendo, pero este servidor tiene informaciones importantes para el Magisterio. Informaciones que ya eran conocidas, que ya están en las redes, pero hay una que llama mucho la atención, que yo quiero que ustedes presten atención a esto. Perdón. Miren, una de las cosas que se anunciaron fue que el Navicot, que es ese sangue que nosotros llevamos mensualmente y que nos pagan en el mes de diciembre, siempre a principio de diciembre, pero en esta asamblea se informó que ya el 7 de diciembre estará cada socio que así lo haya autorizado recibir en su cuenta el pago del Navicot. Muy bien, excelente. Siempre se hace a principio. A veces lo han entregado un primero de diciembre. Yo recuerdo que hubo un año que lo entregan el primero de diciembre. Pero siempre del 1 al 7 o al 8 siempre entregan el Navicot. Y eso está bien. Así que buena medida por CONNAM. La segunda información tiene que ver con el que también el presidente del Consejo de Administración, profesor Octavio Bremont, anunció en esta asamblea general de delegados 2023. Él dice de manera clara lo siguiente. Miren qué dice. Es una buena noticia para el personal administrativo. Me toca anunciarles que el pasado miércoles el Consejo de Administración aprobó levantar la política de alto riesgo al personal administrativo, dejando sin efecto todas las restricciones vigentes. Esta decisión viene a cumplir de manera cabal el principio de igualdad establecido en los estatutos para nuestros asociados. Ustedes saben que en el personal administrativo tenían obligatoriamente que buscar un garante. Es lo primero. Se le pedía que buscar un garante y habían otras restricciones. Entonces todo eso se ha dejado atrás. Se ha dejado sin efecto todas estas restricciones vigentes que se tenían. Y ya el personal administrativo puede tomar préstamo en la Cooperativa Nacional de los Maestros sin ningún problema. Si ustedes lo pueden hacer, en cualquier momento el personal administrativo ya puede ir. Y todas esas restricciones que habían ya han sido eliminadas. Ahora bien, lo que me llama la atención es que en esta asamblea lo que se esperaba era que se anunciara el retiro de los excedentes. Es decir, que los socios puedan, que esos excedentes que se les ponen anualmente, el socio si quiere dejarle una cuenta de aportaciones lo deja, pero si quiere retirar su dinero sin retirarse de la cooperativa, si retirar los excedentes sin retirarse de la cooperativa también lo podía hacer. Pensé que iban a permitir que uno retirara el 50%. El 50% de esos excedentes. Pero no fue así. No se aprobó en esta asamblea general de delegados los excedentes, que los excedentes puedan ser retirados sin necesidad de retirarse de la cooperativa. Porque hoy en día está, que si usted quiere los excedentes, tiene que retirarse de la cooperativa. Pero, en esta asamblea lo que se esperaba era ese retiro de los excedentes. Yo no sé cuál es el problema que tiene CONNAMA en permitir que los socios puedan retirar estos excedentes. Un argumento que no es válido, es el hecho que algunos dicen que si retiran los excedentes, quiebra CONNAMA. Yo digo, eso es imposible. Porque con la cantidad de dinero que... Recuerden que CONNAMA es una de las cooperativas más sólidas del Caribe. La cooperativa más sólida y que tiene unos excedentes, una ganancia al año, buena, es CONNAMA. Entonces, llama la atención que los que eran delegados de la cooperativa o que fueron elegidos como delegados, que pertenecen al partido de gobierno, porque ustedes saben que esto es político, que nadie se sorprenda, no me vengan con cuento nadie. Porque esto es político. Entonces, los delegados del partido oficialista, que fueron elegidos, que fueron elegidos y que tomaron como discurso que se deben de retirar los excedentes, ahora está mudo. Hay un silencio total, señores. Ninguno de esos delegados que fueron elegidos en las asambleas de delegados de los distritos cooperativos, ninguno de ellos se le tomó en cuenta. Porque, por ejemplo, eso de lo administrativo, eso ya CONNAMA lo había decidido mucho antes de ir. Si CONNAMA, el Consejo de Administración, ya tenía todo pautado de las decisiones que se debían de tomar dentro de la cooperativa. Es decir, que ningún delegado de los que fueron hizo absolutamente nada. Y yo digo que eso da vergüenza. De que jueguen con la inteligencia de la gente. Y al mismo tiempo, es humillante de que tú asistas como delegado y que tú no tengas ni voto ni voto. Sino que lo tuyo sencillamente es ir, sentarte y acatar ya lo que se ha consensuado. Porque hay consenso antes de ir a la asamblea de delegado. Y lo que está ahí es lo que se hace. Y muchos de los que están diciendo unos discursos muy bonitos en la asamblea de delegado, cuando llegan a la asamblea general, lo que notamos es que ellos hacen todo lo contrario a eso. Entonces, da pena que COPNAMA. Por eso es que los maestros no asisten a esas asambleas de delegados. No asisten. Porque cómo van a asistir a una actividad donde ya todo está consensuado. Donde tú dices las cosas y ni siquiera se te toman en cuenta. A nivel nacional, los maestros exigen la entrega de los excedentes. La entrega, no el retiro de los excedentes, porque COPNAMA entrega los excedentes, pero a tu cuenta de aportaciones. Si es la cuenta de aportaciones, tú no puedes retirar dinero. Nada más te sirve para tomar préstamo. Entonces, COPNAMA tomó la decisión. Es decir, las autoridades toman la decisión mucho antes de ir a la asamblea de delegados. Eso a mí me llama completamente la atención. De que es lamentable lo que está pasando hoy en día. Con estas asambleas. Entonces, en COPNAMA no hay cambio. Se está haciendo lo mismo. Pensé que en COPNAMA iba a llegar el cambio. Pero notamos que todos hacen lo mismo. Y que los que están en la oposición para llegar tienen un discurso bonito. Pero cuando llegan dicen otra cosa. Termino diciendo. Lo que pasa es que muchos de los que hoy dirigen COPNAMA, que estaban en la oposición, se dieron cuenta. De que una cosa es tocar con violín. Y otra cosa es tocar con guitarra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!